Nos encontramos en esta tarde aquí en la sede de la coalición cívica ARI, que nos van a contar específicamente de algunos proyectos y de todo el trabajo también que están realizando. Bueno, Turco, muy buenos días. Hola, buenos días Eli, gracias por venir. Primero queríamos comentar que en el Consejo Liberante ha habido manifestaciones y preocupaciones de vecinos respecto al tema consumo de sustancias en la ciudad de Salto, sustancias adictivas sobre todo, consumo de alcohol y el descontrol que hay en nuestra ciudad al respecto. Y bueno, hemos tenido la presencia en el Consejo Liberante de algún vecino que ha ido a manifestarlo y ha tenido una reunión con todos los concejales manifestando su preocupación. Luego de eso ha habido una nota que entró también firmada por muchísimos vecinos en el mismo sentido, manifestando también esa preocupación y solicitando al Poder Legislativo, en este caso al Consejo Liberante, a que haga lo que tenga que hacer o lo que esté a su alcance. Y bueno, recogiendo un poco el guante y la preocupación de todos estos vecinos desde nuestro bloque en su momento, no hace mucho, hace un mes atrás, se elaboró un proyecto de resolución, el cual fue tratado en el recinto y aprobado por unanimidad por todo el cuerpo, lo cual pone de manifiesto de que la preocupación que tienen los vecinos, bueno, obviamente es una preocupación que la tenemos todos y que el cuerpo se hizo eco de ese tema. Así que bueno, ese proyecto de resolución ha bajado al Ejecutivo y por supuesto el plan de acción como corresponde, más allá de la voluntad que nosotros podemos tener como cuerpo legislativo, como concejales, no tenemos por él las herramientas para accionar al respecto, así que es como que ahora tenemos que esperar a que el Ejecutivo reaccione y tome las riendas de este tema y empiece a hacer determinadas acciones. Bueno, no sé, Mónica, ¿puede comentar sobre el proyecto que ella estuvo presente en esa sesión? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, el proyecto manifestaba la preocupación, primero nuestra, que tiene que ver con todas las cosas que son visibles para toda la comunidad respecto de la nocturnidad y el consumo de sustancias. Cuando hablamos de sustancias adictivas, hablamos de sustancias de alcohol a cualquier tipo de droga o sustancia que haga que los adolescentes principalmente no tengan un control más, digamos, cabal de sus acciones. Creemos, porque lo hemos visto, que muchos controles que se llevan adelante son insuficientes y hasta en algunas ocasiones no cumplen o no son lo rígido o como deberían ser. Entonces, a través del proyecto de resolución, no solo manifestamos que se lleven a cabo y adelante todas las acciones necesarias para hablar del tema, para que este tema no sea un tema en cierta manera tabú también, porque hablar de drogas no es un tema fácil, pero es un tema al cual debemos apuntar especialmente y poner en el centro, porque está afectando principalmente a la comunidad adolescente o joven que, bueno, el día de mañana es un adulto y que hay muchas drogas de este tipo adictivas precisamente que no son fáciles de, digamos, de salir del problema, ¿no? Porque se torna un problema. Entonces, entre estas acciones pedimos que hayan cursos de capacitación, que se hable del tema en las escuelas, que se hable del tema en las instituciones, que se hagan charlas para los jóvenes, o sea, que se utilicen cualquier herramienta posible para que este tema no sea un tema de hablar en lugares cerrados y no a viva voz. Obviamente el objetivo es que se solucione, que se lleve a la vista de la población de que todos tenemos que contribuir a solucionar este problema, más que nada hablándoles a los adolescentes y a los jóvenes. Así que lo que hicimos es eso, lo defendimos obviamente en el recinto, creemos que es de suma importancia, sabemos que no se están llevando adelante las acciones pertinentes, que lo que se hace es muy poco y no es suficiente, y que también, por ejemplo, en este momento si uno quiere ir a una oficina para hablar de este tema o recurrir a alguna ayuda, no está trabajando, por lo que tenemos entendido, y bueno, a eso es lo que apuntamos, debe haber también algún lugar donde la gente pueda recurrir y llevar su preocupación, ¿no? Y ver cómo sigue adelante con este tema. Sí, cuando Mónica se refiere a las oficinas municipales sobre todo, lo que vemos es que por ahí lo que nosotros observamos es que falta trabajo de campo por parte de la gente que está especializada en el tema y que son los que tienen que trabajar al respecto. Nos parece que como que se está a la espera de que la persona que tiene un problema vaya a la oficina, que eso obviamente que está bien, que hay que recogerlo y hay que solucionarlo ese problema, pero también la oficina o los empleados deberían hacer un poco más de trabajo territorial, un poco más de caminar, caminar la ciudad, caminar los barrios, caminar las localidades, para salir a buscar el problema porque sabemos que el problema está. Cuando el problema está, hay gente que tiene el coraje a veces de exponerse y de plantearlo y hay mucha gente que está atrapada por el problema y es muy, pero muy difícil. Hablamos de problemas de adicciones, podemos hablar con problemas de violencia, podemos hablar de todo tipo de problemas y es muy difícil cuando uno es víctima, justamente dentro de los problemas que tiene el ser víctima es la falta de coraje a veces o de valentía para poder salir a decirlo públicamente o manifestárselo a un tercero. Creo, yo soy más directo con las cosas, creo que está todo escrito y nosotros venimos pidiendo, todo el Consejo Oriente que se apoye y se le dé cumplimiento siempre a lo que está escrito. Yo creo que los menores de 18 años no pueden estar en lugares nocturnos en los cuales hay mayores, pero sin embargo están, ¿por qué? Porque nadie se anima a parar todo eso porque evidentemente debe generar algún apoyo político de votos para que esos chicos no estén en los lugares nocturnos. Sabemos que el alcohol es el trampolín hacia otras sustancias, entonces yo creo que lo que tendríamos que hacer, porque vos padre no le podés decir que no a un chico de 16, 17 años que quiere salir a la noche, pero si desde el Ejecutivo nos apoyarían a que se prohíba el acceso a menores a determinados lugares y los menores tengan que hacer como se hacía en un entonces, salir a las tardes o salir hasta determinados horarios, se empezaría a solucionar el problema. Pero bueno, evidentemente no hay ganas de solucionar ese problema de que los menores estén en su lugar y los mayores estén en el lugar que le corresponde a cada uno. Esto surge luego de que un grupo importante de vecinos presentan esta preocupación en el Consejo Deliberante, ¿verdad? Y bueno, y esto es en respuesta ahora. ¿Ya tienen respuesta del Ejecutivo? No, todavía no, todavía no, ya la vamos a ver todos, nos entraremos por los medios cuando el Ejecutivo tome acciones, nos entraremos por los propios vecinos si es que están llevando alguna acción adelante. Nosotros lo que queremos es que, a ver, a nivel provincial y nacional hay muchas entidades que trabajan al respecto, la Sedronar, etcétera, etcétera. Lo que queremos es que la municipalidad, entre otras cosas, articule con estas entidades y traiga a salto programas para llevarlos a cabo acá en salto. O sea, en conclusión, hagamos algo. Lamentablemente la falta de acción municipal lleva a que el problema se naturalice, a que todo nos parezca natural, sobre todo lo más grave es que se naturalice entre los chicos. Hoy entre los chicos, estar en un ámbito donde están rodeados por marihuana y cocaína y donde los dealers están rodeándolo, vendiendo, dentro de los propios boliches, con menores adentro, tomando alcohol, comprando drogas, eso se ha naturalizado. Se ha naturalizado de tal manera como que a nadie le llama la atención, pero el flagelo de la droga está avanzando. Yo sé que es un problema dificilísimo, dificilísimo en salto, en la provincia, en el país y a nivel mundial. Yo no sé si es un problema que se va a solucionar algún día, pero tenemos que trabajar para eso, tenemos que trabajar y luchar como para poder terminar con ese problema, aunque nunca lo logremos. Pero si no hacemos nada, es mucho peor. ¿Usted tal vez recorrido por su parte, digo desde su sector, se me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, Serapia Sierra, que es una institución de nuestra ciudad que aborda esta problemática? O por ejemplo, con Maxi Berón, que también es un joven que tiene mucha voluntad y está muy empapado en el tema. ¿Ustedes han hablado con alguna de estas autoridades? Sí, bueno, precisamente mediante esta institución que me decía, sí, Serapia Sierra, que sabemos que hace un trabajo excelente, muy en solitario, lamentablemente, y de este chico también, Maxi Berón, que está dando charlas, bueno, muy comprometido con la temática. Ahí vemos la ausencia del Estado, en este caso del municipio. O sea, son particulares o una entidad como es Serapia Sierra, que buscan de alguna manera canalizar o atraer a todos estos jóvenes para apoyarlos, para brindarles un lugar donde puedan estar. Y de hecho, me gustaría agregar algo a lo que dice Ricardo, que es, no valen las medidas paliativas, esto también es como en cualquier otro tema, hay que ir al fondo de la cuestión. Desde el municipio se puede, y lamentablemente, en cierta forma, porque parece muy autoritario, pero el Ejecutivo tiene la potestad de determinar determinadas acciones, hasta con la policía, como para trabajar en conjunto. Nosotros hemos ido muchas veces a hablar con los secretarios de seguridad de turno, respecto al tema de las drogas, y nos han dicho que no pueden hacer nada. Eso es muy relativo, al no hacer nada es como un querer lavarse las manos, en cierta forma. Y yo creo que Salto es un lugar chico donde podemos, de hecho, ver a los chicos, que no hablemos de drogas como marihuana y cocaína, pero con el hecho de alcohol, pasan en las motos tomando alcohol y nadie los para y los detiene y les dice nada. Entonces, me parece que el trabajo tiene que ser más allá de solamente la charla o de algo que se vea, de una publicidad. Tiene que siempre ir al fondo porque si no, en realidad, no erradica el problema. Y como dijo él también, no es un problema que se pueda erradicar fácilmente, esto involucra al adicto, al entorno, es en general. O sea, tiene que haber una coordinación con varios organismos municipales para que todos trabajen en conjunto. Fíjate que hay una ordenanza de alcohol cero en Salto, ¿sí? Y yo no sé cuánta gente agarraron desde que salió la ordenanza que hace ya creo que cerca de un mes, o sea, controlado como para ver cuánta gente está manejando con realmente 0% de alcohol, sobre todo en las noches. Por eso digo que acá es fundamental el control, somos hijos del control y bueno, es la única forma de, al margen de la educación y decirle a los chicos todo lo que es malo, creo que el control es la mejor forma de que se cumplan todas las medidas. Esa es la propuesta, digo, desde este bloque, que haya más controles. Y creería que sí, creería no, estoy seguro que sí, porque es la forma de que la gente, pensamos con el bolsillo, la gente que la controlan, que le retienen la moto, que le quitan porque no anda con casco, y un montón de cuestiones, si la controlan va a cumplir, va a tardar un tiempito, no va a ser de hoy para mañana. Pero si se quiere, en pocos meses estamos transitando un camino más seguro y más seguro sobre todo para los jóvenes y para los chicos. Disculpame, el control y la difusión del problema, porque es la educación, porque otra vez, es importante que todos sepamos que es un problema que lo tenemos al lado, a la vuelta de la esquina, que esto se traduce después en problemas, en accidentes, en robos, en un montón de otros problemas. Entonces hay que trabajar en conjunto, la comunidad tiene que trabajar en conjunto. Y es difusión, control, son acciones concretas.